Solidarizar con quien más lo necesita es una acción que reconforta el corazón. Cuando entregamos apoyos y cuidados, podemos mejorar el bienestar de personas en situación de dependencia, entre ellos personas mayores, niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de discapacidad. Aunque se hace con amor, es una tarea agotadora que puede durar más de 15 horas al día. En nuestro país, este trabajo lo realizan principalmente las mujeres, madres, esposas e hijas que renuncian a su vida laboral y social para dedicarse al cuidado de algún familiar, vecino o amigo. Es un esfuerzo individual de entrega desinteresada por los otros. Un trabajo muchas veces invisible ante la sociedad, porque quienes lo asumen son las familias, de acuerdo a su capacidad económica. Por lo tanto, no todos reciben un cuidado con la misma calidad. Este cuidado debe asumirse en forma colectiva, con la participación de la comunidad, el Estado y la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados. La participación de la comunidad y de las municipalidades es un comienzo. En las iniciativas locales, los adultos mayores son atendidos por cuidadores y cuidadoras, especialmente capacitados, quienes acompañan y atienden sus necesidades de salud, higiene y alimentación. La atención por parte de cuidadores y cuidadoras es una ayuda a domicilio integral, porque personas en situación de dependencia reciben apoyo social, de cuidado de la salud y acompañamiento, entre otros servicios. El apoyo a estos hogares es importante para que muchas personas cuidadoras retomen sus proyectos personales y laborales, derechos necesarios en su quehacer diario. En 2014, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, comprometió avanzar en el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados para apoyar a niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores que estén en situación de dependencia, que incluye apoyos a quienes realizan las funciones de cuidadores y cuidadoras. A partir del año 2016, y gracias a experiencias pilotos que recibieron el aporte y asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Social, como el Programa Chile Cuida y el Fondo de Iniciativas Locales, se inició la instalación progresiva de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados en aquellas comunas que más lo necesitan. La implementación se realiza a través de las municipalidades, planteándose como desafío apoyar a las familias con la entrega de servicios sociales de apoyos y cuidados. El cuidado debe ser una labor de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre la comunidad y los distintos actores de la sociedad. Para que ninguna familia enfrente sola el problema del cuidado, debemos fortalecer y avanzar hacia una protección social inclusiva. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile.